Hola niños, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a continuar con la clase de repartición. Recuerden que ayer estuvimos repartiendo algunos objetos en cantidades iguales. Hoy vamos a continuar con la actividad de repartición. Así que los invito a que me acompañen. Bien, fíjense que aquí tengo unos tapones que voy a repartir entre estos dos niños. Recuerden que ayer trabajamos con tapones, limones, ¿verdad? Y los distribuíamos primero entre dos niños y luego entre tres. Ahora vamos a hacerlo con estos dos niños. Vamos a contar primero cuántos tapones hay aquí. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay ocho tapones. Yo quiero distribuir esos ocho tapones en estos dos niños de modo que los dos tengan la misma cantidad. Recuerden lo que hacíamos ayer, ¿verdad? Movíamos los objetos de uno en uno. Colocábamos a cada uno en uno. Y vamos a hacer lo mismo el día de hoy. Vamos a colocar a ver cuántos le corresponde a cada uno. Muy bien. Ahora vamos a contar cuántos tapones tiene el niño y cuántos tapones tiene la niña. Uno, dos, tres, cuatro. El niño tiene cuatro tapones. Entonces vamos a colocar el número cuatro. Contemos ahora cuántos tiene la niña. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Vamos a colocar el número cuatro. Significa entonces que el ocho, si lo quiero repartir en partes iguales, corresponden cuatro y cuatro. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a colocar los dos tapones. ¿Qué pasa si agrego dos tapones más? Vamos a contar cuántos tenemos ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tengo diez tapones. Quiero dividir estos diez tapones a formar el número diez. Recuerden que el diez está formado por el uno y el cero. Vamos a ver. Ahora quiero repartir estos diez tapones en los dos niños. Uno, cada uno. ¿Ven? Voy a moverlos a los dos. Muy bien. Vamos a contar cuántos tiene cada niña. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cada uno de los niños tiene cinco tapones. Significa entonces que si divido el diez en partes iguales, voy a tener cinco y cinco. Muy bien, niños. Ahora vamos a hacerlo sin los tapones. Vamos a hacerlo solo con tarjeta. Ustedes pueden hacerlo con tarjeta. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas tarjetas tengo ahí? Cuatro. Vamos a colocar el número cuatro. Igual voy a dividirlos en ambos niños. Vamos a ver cuántas le corresponden a cada uno de ellos. Teníamos cuatro. ¿Cuántas le tocaron a cada niña? Una, dos. Muy bien. Y la niña tiene una y dos. Muy bien. Se fijan que ambos tienen la misma cantidad. Son, es una repartición igual para cada uno de los dos niños. Espero niños que les haya gustado y que hayan aprendido sobre repartición. Si no, es un abogado. Si no, es un abogado. El abogado. El abogado. ¡Gracias!